Nosotros nuevamente hemos decidido movilizarnos este 24 de octubre, es una fecha muy importante para nosotros porque el 25 es el Día de los Trabajadores en Construcción Civil del Perú y qué mejor homenaje es saliendo a las calles para seguir exigiendo y reclamando que haya justicia. Buenos días, señor Rosales. Muy buenos días, mi estimado Jesús, y bueno, un gusto por el espacio. Bien, a ver, ¿qué decisiones han tomado y por qué? Bueno, ya nosotros, como usted bien lo ha mencionado, el Gremio de Construcción Civil, en concreto desde las filas de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, que estamos ya cumpliendo 65 años de vida institucional, la interlocutora válida de los trabajadores de construcción a nivel nacional, venimos enfrentando esta situación, yo no lo llamo fenómeno, no es una situación concreta, hecho real, que ya se está dando de hace más de 20 años, no esta situación que lo veníamos advirtiendo desde el 2004 a distintas autoridades cuando recién empezaban a incursionar estas organizaciones, estos delincuentes, a extorsionar a empresas, constructoras, y de ahí pues a ingenieros, y así veníamos denunciando, advirtiendo de que si no se controlara, no se tomara las medidas correspondientes, las decisiones correspondientes con estrategia y una buena parte operativa para desarticular estas organizaciones criminales, iba a desbordar. Y hoy nos dan la razón, todo lo que está sucediendo en el país, y que está invitando pues a muchas vidas, ya no solo de Construcción Civil, que nos han asesinado a 25 dirigentes hasta la fecha, no, sin ningún tipo de justicia, no hay nadie que esté pagando esas culpas, siempre ha sido ofrecimiento, ofrecimiento, vamos a hacer, vamos a actuar, y bueno, bien gracias ahora a lo que está pasando en el país, por eso es que nosotros nuevamente hemos decidido movilizarnos este 24 de octubre, en una fecha muy importante para nosotros, porque el 25 es Día de los Trabajadores en Construcción Civil del Perú, y qué mejor homenaje es saliendo a las calles para seguir exigiendo y reclamando que haya justicia, que haya decisión política, de este caso del gobierno, más allá de las medidas que ya existen, que se están tomando, se anuncian, pero que todos sabemos que esas medidas no están dando los resultados que corresponden, y nos siguen enlutando, ¿no? El 15 de agosto, en la puerta de nuestra federación, asesinaron al secretario general del sindicato de Lima y Balmeares, el señor Arturo Cárdenas Fernández, y bueno, desde ahí seguimos siendo amenazados constantemente, y esto tenemos que seguir denunciando, y qué mejor con la movilización. En el caso de Construcción Civil, digo, o sea, se ha dejado pasar, ¿no? Ahora esto es consecuencia de esa inacción, no solamente de este gobierno, sino de todos los que se han visto involucrados a lo largo de los años. O sea, no es novedad para Construcción Civil de que hayan este tipo de situaciones, lo lamentable es que no se haya investigado y sancionado. Así es, hasta la fecha, como les repito, 25 compañeros, trabajadores y dirigentes que han perdido la vida por las manos de estas bandas de organizaciones criminales, y no hay justicia, no hay nadie que esté empurgando su condena, y para la tranquilidad de la familia, y para nosotros los dirigentes de la federación que venimos, pues, siempre insistiendo y denunciando, pues, estas cosas ante las instancias que correspondan, y a pesar de todo ello, pues, las cosas se siguen dando y cada vez más se empeoran. Ahora, habría que recordar que en el gremio de la construcción, el tema de la extorsión siempre ha estado presente. Es más, hasta los delincuentes pedían nosotros la inclusión de determinadas personas dentro de la planilla de determinada obra, ¿no? Lo siguen haciendo, me estoy malo, lo siguen haciendo, presionando ellos donde se ejecutan la obra, toman el control, hacen el contacto con los ingenieros o llegan al mismo, vamos a decir, al mismo empresario, dueño de la empresa, y les obligan, pues, a que les tienen que contratar a ellos para que le den seguridad o tranquilidad, paz laboral, lo llaman así, y tienen que, pues, ponerlos en planilla a un grupo de su gente que obligaban para cuidar o el chalequeo, pero nunca estaban dentro de obra, y de esa manera también se legalizan porque tienen boletas de pago y están en planilla y todas esas cosas, pero en la práctica sus actuaciones son, pues, todo ilegales, ¿no? Al margen de la ley, haciendo de las extorsiones, que ya no solo extorsionan a las empresas constructoras, sino extorsionan a los trabajadores, a los maestros de obra, a los ingenieros que dirigen la obra, y si no los acatan, los asesinan, como hemos visto en los casos últimos, ¿no? Bueno, no, es que esto ya, pues, obviamente, toca absolutamente a todos. Nadie puede trabajar si es que no paga un cupo. Yo mañana, por venir a trabajar aquí, ponerme frente a una cámara o frente a un micrófono, voy a tener que pagarle un cupo a un delincuente, ¿no? Mañana se me pone delante el carro y caballero nomás, ¿no? O sea, porque no voy a tener tampoco la confianza en que alguien me vaya a resolver el problema. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que se está debatiendo durante esta semana, el tema del terrorismo urbano, o creen que eso no es la solución? No es la solución, ¿no? En realidad, incluso con su proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo hace dos días y que eso ha generado, pues, que ni siquiera lo puedan discutir en el Pleno y él ha tenido que postergar o devolver la comisión que corresponde, porque, pues, meten contrabandos ahí, más bien para seguir profundizando en la criminalización de la protesta. O sea, ahora cualquier organizaciones sociales o criminales que salgan a protestar por algún objetivo, bueno, pues, si te movilizan por la calle y obstaculizas, y ahí te pueden tipificar ya como terrorista porque obstaculizaste la avenida. ¿No? O sea, que la verdad que no es la solución todo ello. Más bien, lo que sí es lo que han hecho el forado es a la ley sobre el crimen organizado, donde le están dando bastante apertura a los criminales que hoy están haciendo lo que están haciendo porque se sienten, pues, con la libertad de poder accionar porque los policías ya los tienen identificados, los ubican, coordinan con el fiscal, ya saben dónde están, hay que golpearlos, pero ahora ya no pueden ir a allanar las viviendas y nada por el estilo porque tienen que primeramente hacer que venga su abogado, a la hora que el abogado quiera venir y hasta ahí, pues, se borran evidencias y una serie de cosas, ¿no? Entonces, la verdad que es una, la modificación de esa ley han hecho más pensando en los políticos que están involucrados en organizaciones criminales, como se puede decir, porque son organizaciones criminales estructuradas que están en el poder haciendo lo que están haciendo, entonces, como ellos no quieren caer con ese peso de la ley a través de la ley anterior, han hecho lo que han hecho pensando en ellos, protegiéndose a ellos, pero no mirando a la población que hoy estamos siendo afectados duramente, ¿no? Bien. Señor Rosales, gracias. Muy amable por estar esta mañana y vamos a hacerle seguimiento, en todo caso, a la medida que ustedes están tomando el próximo 24 marchas, ¿no? Así es, el 24 de octubre estarán llegando de todas partes del país, acá a Lima, la Plaza 2 de Mayo, no por encima de 25.000 a 30.000 trabajadores que estaremos concentrándonos en la Plaza 2 de Mayo. Bueno, y si se juntan los transportistas, eso va a ser bastante contundente. Vamos a verlo en todo caso. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a Félix Rosales, actual integrante de Construcción Civil, Secretario General de la Federación. Gracias.